Los calanchoes primero tenemos que tener un diagnóstico, ¿sí? Tiene que haber un calanchoe previo, un diagnóstico previo. Yo no recomiendo que lo consumamos de forma preventiva. He tenido muchos conflictos. Se conflictúa la gente cuando yo les digo que no debes tomar ninguna planta, ningún calanchoe, ningún remedio de forma preventiva. Porque en lo que estás pensando que quieres evitar, eso lo estás atrayendo a tu vida. Eso creo que no ha llegado, no ha caído el concepto. Y me culpo porque no he logrado llevar ese mensaje. Que no es evitando la enfermedad como vamos a ser felices, ¿no? Es viviendo, siendo felices y la enfermedad se va de tu vida, ¿sí? Entonces me preguntan que el calanchoe marmorata, ¿cómo se consume? Recordemos, voy a hacer el previo amplio. Calanchoe marmorata, este le llaman hoja de elefante. Tiene jaspeadito morado. Son hojas amplias. Yo las conozco como hojas muy grandes. Cuando es la hoja grande, pocas veces trae ya los puntitos morados. Este te va a servir para problemas de los pulmones y problemas del seno. Rige esta parte, pero también te rige área de corazón. Entonces, si vieron el video que subí donde era calanchoe contra cardíacos, ahí les explico que no es que los calanchoes no sirvan para cuando haya problemas del corazón, problemas de alta presión. No es que no sirvan. Lo importante es la dosis, ¿sí? Que lo tomes en dosis pequeñas. ¿Cómo vamos a empezar? Si yo tengo problemas del corazón, ¿cómo voy a empezar a tomar el calanchoe? Entonces, para saber qué dosis es la mía, me tomo un gramo en la mañana, un gramo a mediodía, un gramo en la noche. Después de una semana de estar tomando un gramo, un gramo y un gramo, subo a dos gramos. Y voy a ir subiendo un gramo y un gramo. Cuando empiece a ver que me siento mal por esa dosis que estoy tomando, me regreso a la dosis anterior. De un gramo anterior. Esto creo que no lo había dicho, porque puedo considerar que es irresponsable dar dosis. Pero lo que te estoy invitando, y lo quiero que quede claro, a lo que te estoy invitando es de que tú vas a testear. ¿Qué se llama testear? Testear es de que tú vas a darte cuenta, vas a conocer tu cuerpo, cómo te vas sintiendo con las diferentes dosis. Entonces, no de un día para otro, si yo te dijera, por decirlo, hay personas que yo les recomiendo el calanchoe marmorata, un problema de cáncer, siete gramos, de un día para otro, empiezo a tomar siete gramos de calanchoe, siete en la mañana, siete a mediodía, siete en la noche, puede ser una dosis muy alta. Puede ser muy fuerte para mi cuerpo, o para la persona que lo está tomando. Pero si voy con más dosis, voy aumentando la dosis, mi cuerpo se va a ir adaptando a los principios activos del calanchoe. Aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Lo primero es que sí tenemos que dejar. Primero dejar azúcar, dejar leche, todos los lácteos, todo lo que tenga que haber leche, y dejar el gluten, lo que son las semillas de trigo. Sobre todo, esto lo estoy diciendo para las personas de América, de Latinoamérica, porque nuestra sangre no acepta el trigo. Si está escuchándome una persona de Europa, va a decir, bueno, no al gluten. No, el gluten, sí, esa semilla sí es buena para ellos. Nosotros somos de semillas como el amaranto. Acá en América somos el amaranto, somos el maíz. No lo aceptamos más fácilmente, ese tipo de semillas. Cada cultura tiene una semilla base. El trigo nos viene por la tradición judeocristiana y empezamos a consumir. ¿Quién trajo el trigo a América? Pues cuando vinieron los que venían de Europa. Iba a decir los invasores, ¿no? Pero no, no, no. Creo que hay una causalidad. Ellos tenían que venir para que el mundo fuera diferente. El mundo de América fuera diferente y el mundo de Europa fuera diferente. Porque nosotros los influimos. Los de América influimos a Europa. Y Europa nos influyó. Aquí no hay buenos y hay malos. Pero el calancho de marmorata lo vamos a consumir de esta forma. A la mañana, a mediodía, en la noche. Y vamos a explicar que se requiere que se tome tres veces al día. No se debe consumir los 15 gramos que puedan decir en la mañana. Por ahí hay personas que se sienten expertas en plantas. No sé qué estudios tengan y se sienten expertos. Ahora, y no estoy hablando personalmente a alguien. No se me enganchen. No estoy ofendiendo a nadie. No estoy diciendo que no sepan. Las mismas personas, les voy a poner un ejemplo, no saben yo qué estudios tuve y sin embargo me critican. Ahora, estamos constantemente aprendiendo y aprendiendo. Lo que yo dije hace cuatro años, cuatro o cinco años que empecé a hacer videos, a lo que dije, a lo que estoy diciendo ahora, estoy hablando de un pensamiento evolucionado que ha cambiado, que en base a la experiencia, que en base a leer mucho los comentarios, en base a leer mucho a algunos libros, pero también en base a testimonios, porque sobre todo creo que todo el fenómeno Don Calanchoe son testimonios, cuando tengo pacientes y se toman cierta dosis y vemos el resultado y decimos, está teniendo éxito. Hay personas que la dosis no les funciona. El Calanchoe es una bendita planta, pero hay personas que aunque tomaron el Calanchoe, han fallecido. No te asegura el Calanchoe que no vas a morir, todo mundo vamos a morir, ¿sí? Entonces sí quisiera que quedara claro. Y es importante no solamente decir, oye, ¿cómo voy a utilizar el Calanchoe? Yo lo que recomiendo es, voy a volver a hablar del tema, si yo consigo el Calanchoe, tengo que permanecer con él durante seis meses y ya después empiezo a consumirlo. ¿Por qué? Porque ocupamos que en nuestra casa, aquí nos vamos a meter un poquito más a energías, ocupamos que el Calanchoe llegue a nuestra casa, se llene de nuestra energía, crezca, y una vez que crece y que empieza a reproducirse en mi casa, y entonces lo puedo consumir, ¿sí? Hay personas que no pueden durar, no pueden, o sea, como que el tiempo dice, no, no puedo aguantar seis meses para poder empezar a consumir el Calanchoe. Bueno, ya cada vez hay más personas. Me da, es muy bonito saber de cuántas personas han aprendido a hacer las tintura madre y algunos de ellos hasta hicieron su negocio. ¡Excelente! A mí me gustaría saber en cada país qué personas son las que tienen tintura madre de Calanchoe y están vendiéndola o algunos la están regalando. Yo no me meto en eso. Yo soy de la idea de que si yo trabajo, si tengo gente que se dedica a hacer tinturas junto conmigo, yo les tengo que pagar un sueldo. Entonces yo vendo la tintura porque tengo personas que hay que pagarles un sueldo. Simple y sencillamente. Y porque no trabajan solamente una planta, sino que están trabajando, en mi caso sí trabajamos más de 160 plantas hasta ahorita. Y, pero es todo un equipo que ocupamos que ellos tengan también abundancia, que es de lo que estábamos hablando, prosperidad y abundancia por medio de este trabajo que están llevando a cabo. Y, bueno, ¿cómo se poda el Calanchoe Marmorata? Bueno, yo lo que recomiendo siempre en todos los Calanchoes, siempre vamos a consumir las hojas de mero abajo para dejar las hojas de arriba, dejarlas que sean las que crezcan para que puedan tener hijos. El Calanchoe Marmorata, yo, hay personas, yo no cultivo ya casi Calanchoes y más bien compro ya por kilos. Hay personas que vienen, me venden, te vendo 10, te vendo 15 kilos de Calanchoe y ahí tengo una persona que me vende Calanchoe Marmorata, 10, 15 kilos de Marmorata. En el proceso de secado, la hoja, le sale un hijito a la hoja de Calanchoe Marmorata. Eso me gustaría. Mañana sí hago en vivo, les voy a enseñar cómo de la hoja del Calanchoe Marmorata le sale un hijito. ¿De qué otra forma se puede propagar el Calanchoe Marmorata? Cuando crece mucho, cortas la rama, la dejas una semana, como les hemos dicho siempre, dejas una semana sin ponerlo en tierra, la dejas ahí reposando y ya después la pones en tierra. y de un solo Calanchoe puedes sacar 5 en un año y al siguiente año esos 5 se convierten en 25 y al siguiente año esos 25 se convierten en más de 100. En cabo de 3 años de un solo Calanchoe ya tienen más de 100 y estoy yéndome muy lento. Podemos sacarle más beneficios todavía al Calanchoe solo reproduciendo por acodado. Ahora, si con estas hojas que les digo después se las voy a enseñar es otra forma de reproducir el Calanchoe. Entonces espero que se pueda consumir que haya contestado esa pregunta. Si tienen preguntas háganmelas aquí en los en vivos en mi grupo de agua en mi página de Don Calanchoe me van a hacer preguntas de hoy en adelante voy a estar contestando muchos de los en vivos van a ser contestando las preguntas en vivo de lo que me hagan preguntas en mi página de Facebook de Don Calanchoe. Reciban mil y un bendiciones los que están en el video.